Bien, aquí estamos de regreso. Seguimos en esta segunda mañana, 11 y 16 minutos. Estoy con la invitada, Rosana Velati, diputada provincial. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y en un contexto ya de campaña, se cerraron las listas. Candidata a renovar nuevamente la banca en un lugar muy expectante, muy interesante. Sí, la verdad, un reconocimiento, una caricia al alma, diría, después de tanto trabajo por parte de la mayoría de los compañeros del partido de toda la provincia y esta revalidación de la mano de Antonio realmente es un mimo, independientemente de cómo vengan los resultados después. Sabemos que la lista es la más competitiva dentro del frente de frentes, que Antonio lo conoce todo el mundo, no hace falta hablar mucho más de eso. Así que, bueno, feliz de este desafío. Recordamos que estás en el segundo lugar de la lista que encabeza Antonio Bonfatti dentro de la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe. Una lista que se armó sin referencia de candidatos a gobernadores, ¿no? ¿Se puede decir de esa manera? En realidad no enganchado, pero sí, obviamente, Mónica Fein es del Partido Socialista y es más allá de cómo se ha dado todo, es una compañera que está presentada para la lista, pero no enganchaditos en la lista. Bien, bien. Bueno, ¿y qué significa esto? Digamos, la posibilidad de seguir con este trabajo legislativo, hay que esperar la distancia de las PASO, hay que esperar las elecciones, todo es muy prematuro, pero bueno, en principio es un lugar muy expectante y las posibilidades concretas de que vuelvas a ocupar una banca STAM. Digo, ¿qué significa para vos esto, de poder seguir adelante con esta tarea? Mira, es completar un poco, nosotros en los cuatro años tuvimos atravesados dos años por el ritmo que impulsó la pandemia, de todas maneras yo seguí firme en el territorio, digo, soy muy inquieta en ese sentido, recorriendo los distintos departamentos, digo, no solamente General López, sino se ha ampliado muchísimo el Caseros, Constitución, hemos estado en Rafael, en Reconquista, y en la cuestión legislativa poder reimpulsar proyectos que, por la ocasional composición de la Cámara e incluso del Senado, no han podido transformarse en proyectos de ley. Creemos que tenemos mucho para ofrecer, sobre todo en lo que viene para la provincia. Cuando Antonio dice, Antonio Bonfatti dice, bueno, Santa Fe vuelve a creer, digo, lo que viene puede estar muy bueno y nosotros tenemos como diputados y diputadas dentro del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, muchísimas iniciativas al proyecto que se ha elegido para gobernar la provincia. Digo, sin lugar a dudas, estamos en una instancia en donde el peronismo ha devastado la provincia de Santa Fe, como muy pocas veces se ha visto en la historia de la provincia un retroceso tremendo ámbito en donde vos rasques, que vos sacas un poquitito el revoque, vos ves lo que ha sucedido y a nivel institucional y de las desproligidades que muchas veces rayaron en causas penales. Yo presenté denuncia contra Zahín en la sede del Centro de Justicia Penal. Bueno, creemos que después de todo esto, la reconstrucción que necesita la provincia, nosotros sabemos que podemos dar mucho. ¿Y qué significa este regreso a Antonio Bonfatti? Seguramente lo habrás charlado con él, ¿no? Esta decisión de volver a meterse de lleno en la cuestión política, ocupando cargos, digamos, ¿no? De presentarse como diputado. Mira, justamente lo hablábamos el otro día y Antonio recordaba, dice, cuando decía que en el 2019 que se puede perder todo lo logrado en un minuto y hoy lo vemos y que se perdió y cada vez se pierde más. Digo, y este ánimo de decir, no, a ver, tenemos que volver a poner todo nuestro conocimiento. Él no solamente fue gobernador, sino también que tiene mucha experiencia legislativa, fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados. Tiene mucho conocimiento para poner a disposición. Estas ganas, y era esto, y Antonio, ¿y por qué ahora? Y Antonio, ¿qué pasó después de todo este tiempo? Bueno, justamente lo que le pasó a la provincia de Santa Fe, lo que le hizo el gobernador Perotti, es lo que justifica, merita e impulsa a Antonio a decir, vamos a recuperar la provincia de Santa Fe. Santa Fe necesita volver a creer, Santa Fe vuelve a creer, y en esta instancia es que nos sometemos a disposición de la ciudadanía. En un contexto bastante diferente para el Departamento General López, en materia legislativa, en cuanto a proyección, está claro, vuelvo a lo mismo, hay que contar los votos, esperar y demás, pero la proyección, hoy General López tiene una muy buena representación en cuanto a cantidad dentro de la Cámara de Diputados, son varias diputadas en este caso, solamente Real está hombre, ¿no? Sí, somos cuatro diputadas, diputado Gabriel Real y Maxi Puyaro, quien ha sido en un nubes, o sea que somos seis diputados que venimos de General López. Y eso pareciera que no se va a repetir, ¿no? De cara al próximo año, al próximo periodo. Mirá, por dos cosas no se va a repetir, primero por las composiciones de las listas, la lista más territorial que se presenta en la legislatura es la lista de Antonio Bonfatti, y digo, basta recorrer otras listas para ver que la mayor incidencia, salvo eventualmente en un cabeza de lista, la mayor incidencia está dada por Rosario y Santa Fe. La lista nuestra es absolutamente territorial, están representados todos los departamentos y uno indicaría que por la composición de las listas y también por lo que significa la compulsa entre tantas listas y tantos adversarios, todo indicaría que no. De todas maneras, el sur de la provincia ha dado, no solamente legisladores, porque hay varios legisladores del departamento sometidos en las listas, ¿no? Colocados en las listas. Sí, pero ninguno de los lugares tan expectantes como el tuyo, digamos. Algunos con posibilidades, obviamente, pero no tan claras, digamos. Qué responsabilidad. Sí, ¿no? Pero sí, 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 totalmente. Pero también ha dado un candidato a gobernador, por ejemplo, que es casi histórico esto. Sí, creo que es histórico. La primera es que hay un candidato a gobernador de la región con posibilidades reales, digamos, de pelear la gobernación. Exactamente. Pero bueno, sí hay una estructura, digo, la cantidad de legisladores que hoy somos probablemente no se repita, pero sí hay un equipo, hay equipos de trabajo y estructura y diálogos permanentes con los otros partidos que integran el Frente. Y a nivel local, obviamente, perteneces al Partido Socialista, participás, digamos, obviamente de los debates internos y demás. Lo que era primero venado decanta ahora en este Frente Provincial, que en definitiva es casi lo mismo, ¿no? En cuanto a composición. Y bueno, no se pudo terminar de llegar a la unidad, al acuerdo. El socialismo sí terminó dentro de la lista encabezada por Meardi, que es la lista, digamos, oficial, armada a partir del Intendente Charela. Digo, pero ¿cómo viste este proceso previo, no? Del cierre de lista, que fue bastante agitado también. Bueno, uno suponía que iba a suceder esto porque al haber opciones a gobernación, obviamente todos quieren tener en su territorio candidatos que representen esas listas que disputan en el fuero, en el ámbito provincial. Mira, creo que hay que trabajar mucho, pero que esto no tiene que afectar primero venado, que seguimos entendiendo que esta opción que hoy gobierna la ciudad de Venado Tuerto es la mejor para la ciudad de Venado Tuerto. Entonces, convencidos de esto, es un esfuerzo porque a veces los ánimos se caldean en lo electoral en un acuerdo de todos los que integramos el frente de ser respetuosos, prolijos y no olvidarnos. Y esto es lo que hay que tener en cuenta, que el adversario no está hacia adentro del frente. El adversario es el peronismo, el adversario es el modelo de conducción y de gestión de Omar Perotti, el adversario es justamente todo ese equipo, todo el equipo de trabajo, del primero hasta el último, que ha transformado a la provincia de Santa Fe en el desastre que es hoy. Y hay una cuestión que ha quedado a la vista a nivel provincial, y es que en el socialismo hay diferencias internas notorias, que ahora han explotado en términos hasta electorales. Hasta ahora siempre las diferencias existían, pero se llegaba a un acuerdo. Hoy, eso, bueno, está la fragmentación en dos listas, además dos listas potentes, como una en cabeza por Fátil y otra por Clara García. Digo, ¿el partido no lo puede pagar eso caro a futuro? Absolutamente. Digo, lo que sí está claro es que son dos modelos de visión de partido. Vos decís, bueno, ¿cómo se dio esto? Y se dio esperando una charla de acuerdo y mientras sucedía o esperábamos el momento de volver a sentarnos, nos desayunamos con esta conferencia de prensa que, a las claras, digamos, es una interna que es indisimulable, que representa justamente las dos visiones del partido que están a la luz en todos los ámbitos. Igualmente, insisto, este grupo de compañeros que creen que el partido es casi una construcción monárquica, con todas esas diferencias que tenemos, de métodos sobre todo, no nos olvidamos que el adversario sigue siendo Omar Perotti. O sea, el adversario de Antonio Bonfatti no es Clara García, aunque ahora se juega a la interna, evidentemente, pero el adversario final es Omar Perotti. Nosotros lo que tenemos que construir es la mejor opción dentro del gobierno, o sea, de candidatos para gobernador, la mejor opción que encabece la lista de diputados para competir, elegir a los mejores para competir contra Perotti en diputados y contra el candidato del peronismo que resulte del peronismo a nivel de gobernación. A nivel regional, bueno, sos referente también, no solamente en Venado, sino en la región por tu cargo, el socialismo con participación en listas, ¿pudieron armar en varias localidades? Sí, renovamos, se somete a renovación las tres comunas que tenemos. Tenemos presencia en listas de unidad en gobiernos, como en el caso de Wildray, logramos también histórico poder arribar a un consenso en UGES, donde también un frente vecinal tiene interna y bueno, vamos a someter ahí la propuesta ante la gestión del peronismo. O sea, tenemos participación, estamos impulsando y la verdad acompañando muchísimo a Creon Rufino, que Rufino vuelve a creer otra vez y lleva a Fede Carballeira como candidato a intendente y con una lista fabulosa. Por fuera del frente va, ¿no? No, dentro del frente va, ¿interna con la Tansi? Vamos a interna con la Tansi. Bien, porque estábamos en dudas. Estábamos en dudas, hay algunas cuestiones que, bueno, al Frente Unidos en las cuestiones locales le ha costado resolver, pero bueno, fuimos, vamos a interna. Bien, así que bueno, también muy activos en la región. Muy activos en la región, General López, Caseros, Constitución. Y se me ocurre, Rosana, que también va a ser una campaña, un desafío grande para los que se presentan en la categoría de diputados, de visibilizar la importancia, ¿no?, de esta elección. Donde por ahí lo de intendente, lo de gobernador se lleva más las luces. Digo, es una categoría clave, es determinante pensando en el futuro también de la gobernabilidad de quien sea el que le toque ocupar ese lugar al frente de la provincia, ¿no? Es clave. Y vos fíjate esta lectura. Si el gobernador Omar Perotti, que no sé, digo, teniendo la billetera, la lapicera y la estructura gubernamental, no ha podido ofrecer a la provincia de Santa Fe y llevar adelante nada que no sea un eslogan vacío, qué es lo que pasaría si él estuviera en diputados, si en el gobierno discriminó a las localidades, las localidades que no son del Partido Justicialista, que ha dejado de pagar, como ayer estuvimos en un reclamo de trabajadores y trabajadoras de la salud del Hospital Gutiérrez, no ha pagado salarios, ha hecho lo que hizo en educación, que es tremendo, parecería que todo da lo mismo, imagínate lo que podría hacer él con un equipo, con una cantidad de diputados en la Cámara Baja, obstaculizando, obstruyendo permanentemente si el gobierno es de otro signo político, o sea, el Ejecutivo. Entonces, es muchísimo lo que se juega. Se juega un proyecto en donde va, se pone a Santa Fe en el frente, adelante, y se trata de llegar a consensos para mejorarle la calidad de vida de la gente, mejorar la vida de la gente que hoy está tremendamente abandonada por el Estado Provincial. Y bueno, y esto es lo que nosotros creemos que podemos aportar muchísimo desde la Cámara de Diputados. Rosana, bueno, gracias por la visita. Primera charla, no va a ser la última, hasta que recién arranca la campaña, no empezó formalmente todavía, así que va a haber tiempo, ya vendrán seguramente también con Antonio Bonfatti de recorrida. Seguro. Así que bueno, una vez más, gracias, y bueno, y adelante con este desafío grande que tenés por delante. Muchísimas gracias, y bueno, como siempre, el espacio se valora muchísimo. Gracias. Rosana Velati, diputada y candidata a renovar su banca, pasó también por esta segunda mañana, ahora nos vamos a una pequeña pausa.